Otro video desprolijo Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en otro video Vamos a probar cosas raras Nada, esto que compré Que les dije por Instagram Que iba a comprar una bolsita con cosas Bueno, vamos con las primeras latitas Tengo dos De dos sabores diferentes Nada, no sé qué decir de esto Porque Está en otro idioma No sé otro idioma No sé cuál probar primero Me da miedo Este sabor kiwi ¿Qué dice? Me voy a la página donde la compré Para ver bien qué es Marca Greenter Industria Malasia Ah bueno Lo que todo de esta latita Es como que viene Como si fuese una botellita de plástico Y arriba como si fuese una latita No sé, está buena la presentación Tengo asistente acá del lado No sé en la cámara Ay Dios, qué miedo Algunos centímetros más tarde No Estamos a poquitos suscriptores De los 200 ¿No les vale que se suscriban al canal? Porque yo Esto no lo hago al pedo Arre No, bueno Huele No sé, me se acorde Melón Ah, melón Huele a melón No huele a kibri Bueno, a ver Dime como ¿Querés? Esto huele a melón Odio el melón Porque tengo mala experiencia De salida del secundario Pero bueno Lo voy a probar Basta Cala No Esto no es kiwi Esto es No 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 me gusta Bueno A Roma le gustó Así que Está No, por ella Sí Yo no No, lo siento Es sabor a melón Nada que ver con mi kiwi Yo lo compré Como No, sí Igual sí Es melón A mí no me engañan Pero Es muy rico Y vamos a probar este Que este sí es Algo que No conocía Que es Glitche Glitche ¿Cómo se dice? Glitche Conocido vulgarmente como Glitche Es un árbol frutal Tropical Original Y del sur de China Dietética También Debe ser por eso Que le siento Como un sabor particular Como que no es Totalmente el sabor De la fruta En sí Pero bueno Vamos a probarla Este es más dulce Muy dulce Bueno Tampoco me gusta No sé Para mí es Como el grado No sé Que tiene Que es lo que Hace que no me guste Porque Como que le siento Eso que tienen en común Las dos A ver Le decís que esto No tiene alcohol Si no Vení Mirá 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 yo Que bien No mentira No Hay quesito Que hay quesito Quesito Bueno Que se yo Pedimos esto Como para divertirnos Y para ser un poco más Entretenida En la cuarentena Lo que sí Bueno Tenemos un montón De cosas más Para probar Así que Denle like A este video Si les gustó Acá lo que asistiré el mantel Así que nada Bueno Quedó todo así Bueno Esto ha sido todo por hoy Así que Nada Este recomendado Este no Ninguno No compré No Bueno A mí No me gustó Que se yo Pruebenlo Igual Y comenten Si les gustó Así que nada Ya saben Suscríbanse En el botoncito rojo Y si quieren Pueden activar la campanita Así YouTube les avisa Cuando suba nuevos videos Espero Empezarles a subir más seguido Tengo que meterle pilas Porque tengo un montón De latitas para probar Así que nada Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos la próxima